Los Lanzas Llamas Recuerdo que nos reuníamos en una pieza enorme y vacía de muebles. Mi familia estaba en el campo y yo había quedado solo al cuidado de la casa. Además, como aquel cuarto era sombrío, mi madre lo había clausurado. Llegaba allí muy poca luz. En realidad, aquello parecía un carabozo gigantesco. Erdosain quedaba sesentado en el borde de una silla, la espalda arqueada, los codos apoyados en las piernas, las mejillas enrejadas por los dedos, la mirada fija en el pavimento. Hablaba sordamente, sin interrupciones, como si recitara una lección grabada al frío por infinitas atmósferas de presión en el plano de su conciencia oscura. El tono de su voz, cuales fueran los acontecimientos, era parejo. Isocrono, metódico, como el del engranaje de un reloj. Si se le interrumpía, no se irritaba, sino que recomenzaba el relato, agregando los detalles pedidos, siempre con la cabeza inclinada, los ojos fijos en el suelo, los codos apoyados en las rodillas. Narraba con lentitud derivada de un exceso de atención, para no originar confusiones. Impasiblemente, amontonaba iniquidad sobre iniquidad. Sabía que iba a morir, que la justicia de los hombres lo buscaba encarnizadamente. Pero él con su revólver en el bolsillo, los codos apoyados en las rodillas, el rostro enrejado en los dedos, la mirada fija en el polvo de la enorme habitación vacía, hablaba impasiblemente. Había enflaquecido extraordinariamente en pocos días. La piel amarilla, pegada a los huesos planos del rostro, les daba la apariencia de un tísico. Detalle extraño en esa última etapa de su vida. Erdosain se negó rotundamente a leer los sensacionales titulares y noticias que, profusamente ilustradas, ocupaban las páginas segunda y tercera de casi todos los diarios de la mañana y de la tarde. Varsuth había sido detenido en un cabaret de la calle a corrientes al pretender pagar la consumución que había efectuado con un billete falso de 50 pesos. Simultáneamente con la detención de Varsuth, se había descubierto el cadáver descarbonizado de Bromberg entre las ruinas de la Quinta de Temperley. Varsuth denunció inmediatamente al astrólogo, a Hipólita, Erdosain y Ergueta. La detención de Ergueta no ofreció dificultad ninguna. Fue encontrado sin sombrero, calzando alpargatas y arropado en su sobretodo, con la Biblia bajo el brazo camino hacia Lanús. Al amanecer del día sábado, el descubrimiento del cadáver de la Visca convirtió los sucesos que narramos en el panorama más sangriento del final del año 1929. La policía buscaba encarnizadamente a Erdosain. Brigadas de pesquisas habían sido destacadas en todas las direcciones de la ciudad. No quedaba duda alguna de que se estaba en presencia de una banda perfectamente organizada y con ramificaciones insospechadas. El asesinato de Haffner, que el cronista de esa historia cree independiente de los otros sucesos delictuosos, fue el abonado a la tragedia de Temperley. Las declaraciones de Varsuth ocupaban series de columnas. No cabía duda de su inocencia. Los titulares de las noticias abarcaban una y dos páginas. De la mañana a la noche, los cronistas policiales trabajaban amarrados a la máquina de escribir. El día sábado, casi todos los diarios de la tarde se convirtieron en álbumes de fotografías macabras. Los reporteros cenaron viandas frías, escribiendo entre bocado y bocado nuevos pormenores de la tragedia. La fotografía de Erdosain campeaba en todas las páginas, con las leyendas más retumbantes que pudiera inventar la imaginación humana. Erdosain se negaba rotundamente, no solo a leer, sino a mirar esas hojas de escándalo. La fotografía de Erdosain campeaba en todas las páginas. Gracias.